Hola, muy buenos días, estoy contenta de que todos estén acá y que pues estén acá apoyando a las niñas de nuestro territorio y pues contarles un poquito sobre este mural tan hermoso que pues los integrantes de la escuela Libres y Seguras hicimos. Este mural se hizo ayer, este mural no duró ni una semana para hacerlo, el otro fue ayer, nosotros nos pusimos todas y todos a dar la idea para que se hiciera o se plasmara como algo bonito hacia las niñas, un mensaje bonito hacia las niñas de que pueden seguir su futuro, pueden pensar en su proyecto de vida, en cambiar, en cambiar su vida, en ser una niña libre y de buscar un espacio o un entorno libre que ellas se pueden sentir seguras. El mural para mí es una obra de arte hermosa y más porque a mí me encanta dibujar, me encanta el arte y quiero ser diseñadora gráfica y también quiero ser artista. Entonces, esto para mí refleja mucho, me da una gran emoción porque se ve que a las niñas nos dan como la oportunidad de integrarnos en espacios así para poder nosotras dar nuestra opinión, dar como que dar a conocer lo que pensamos, que no todo el tiempo es, no, yo no lo voy a escuchar, o no, usted no puede decir, no, sino que nos dan la oportunidad de que nosotros podamos hablar a ti, que todo el mundo pueda conocer nuestros sueños, nuestras metas, lo que queramos ser en nuestra vida. Este mural fue un trabajo conjunto que hicimos todos los miembros, como ya dijimos, del proceso de Libres y Seguras. Yo creo que esto tiene un significado muy profundo, cada dibujito, cada detalle, y sobre todo que refleja el poder, la fortaleza, la fuerza de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, de salir adelante, de soñar, de cumplir sus sueños, sus metas, y como miembro de la escuela y la fundación de Caras, su lema es, como niños, en la niñez, y en la juventud, el arte y la cultura es una esperanza de un bebé. Gracias. 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 Gracias.